Hola, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¿Cómo estás la peliquita? ¡Bravo! 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 Buenos días, amigos. Nos encontramos aquí en San Salvador. Hoy vamos a hacer varias cositas. Ya me bañé. Solo me falta peinarme. Ya nos estamos alistando para irnos a este paseo. Pero primero vamos a desayunar. Les quiero mostrar aquí los desayunos típicos que hay en El Salvador. ¿Vas acá a la vajilla? Sí. Ah, sí. Ya la sacó. Miren, qué bonito quedó aquí la decoración. Es que yo cuando vos vengas... Tiro la caja por la ventana. Que atiendo porque vos si me querés. ¿Verdad? Vos. Miren qué bonita quedó la decoración. Gracias. ¿Hoy todavía falta? Sí. Pues entonces aquí esto es lo que vamos a desayunar. Miren. Frijolitos ahorcados. Huevito con chorizo. ¿Es el huevo o qué? Huevo con salchicha. Con salchicha. Se ve bueno. Y el cafecito ahí va. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Anda Carlos con todo? ¿Está bueno esa camisa o? ¿Está bueno? ¿Está bueno esa camisa o? Está bonito. Sí, tío. Sí, tío. Ahí está Heili. Ceja de Heili. Heili ya está comiendo ya cereales. Aquí estamos ya con el... ¿Cómo? El... El batido. El batido. La tía Connie lo hizo. Mmm. Mmm. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el jugo? Mmm. ¿La batida? Lleva zanahoria, apio y papaya. Está bien rico. Bien bonito el color también, miren. Mmm. Buen desayuno que nos hizo usted. Esto no es nada comparado con el amor que yo les tengo. Ustedes saben que siempre son bienvenidos a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Se van a otro lado? porque ustedes quizás los atienden mejor por otro lado. No hombre, lo digas en el video o en el video, no. Yo no sabía que me estaba filmando. Cómo no, ahí vamos. Y abarca bastante, fíjate que estoy apuntando para allá y todavía la abarca hasta por aquí a usted. Abarca bien esta cámara, ¿no? pero bueno, ahí seguimos entonces saludos amigos, ¿qué tal? nos encontramos aquí en finca San Cristóbal en el volcán de San Salvador estamos aquí en el volcán, ahora vamos a probar la comida típica que tienen aquí que ofrecer vamos a ir tomándoles unas pequeñas imágenes, tal vez no le grabe mucho ya que la música está un poco alta está alta la música, pero bueno vamos a grabar lo más que podamos y entonces quedemos hasta el final el problema aquí es la música bueno amigos, la verdad no sé si van a poder escucharme, pero la música está un poco alta tal vez no le ponga audio, vamos a ver ya llega esta vista que tenemos de aquí, desde este restaurante mami, ya tiene hermana ni yo cobro, lo pano que me dan no hombre, voy a esa foto que pone esa cara ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? ¿y por qué podría estar aquí? poné la otra poné la otra poné la otra ahí vienen a Xochitl, ahí está Xochitl está ocupada ahorita la cara la cara hola, hola trape 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 hola, hola estamos con 800 papá chau tengo que ser ¡A la vez que a la gente se activa! ¡A la vez que 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 la gente se activa! la verdad está muy bonito muy relajante aquí el clima está perfecto la verdad vale la pena aquí ustedes pueden ver todo excelente está haciendo mucho viento restaurantes también y eso del kilómetro cero que significa? que de aquí parten todos los kilómetros por ejemplo este es el centro del maíz el mero centro interesante y esa que está ahí en medio debe de ser ¿verdad? entonces la placa esa es pero cabal queda aquí en medio aquí está aquí está mire este es el punto kilómetro cero kilómetro cero el más como se dice? donde en verdad en verdad donde están los rumbos norte, oriente, este, sur el mero centro del país el mero centro del Salvador wow mira que interesante el dato ¿no? y quedó en medio de la calle San Salvador está interesante ¿no? jajaja pues yo creo que hasta aquí les vamos a dar este video amigos este videíto porto de aquí de este centro histórico está muy bonito deberían de darse una vuelta para que lo puedan conocer el palacio nacional y todo lo que lo que más pueda haber por aquí ¿verdad? hay varios puntos, varios puntos eso es lo importante eso es lo importante